Tenemos doscientos setenta y ocho casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatarios hospitalizados, mil seiscientos cincuenta y cinco distribuidos en cincuenta y cinco municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, gracias, en todo el sector cuarenta y un pacientes hospitalizados, cinco de ellos con ventilación mecánica asistida. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tuvimos una defunción reportada el día de ayer.